Esta crisis global ha cambiado completamente nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, inclusive la forma como compramos. En una de las entrevistas que le hacían a una de las altas ejecutivas de Facebook, ella reveló que en estos meses de pandemia el comportamiento de los usuarios en Internet evolucionó y se adelantó unos 6 años, por supuesto debido al contexto COVID-19. Es decir que tenemos 6 años de ventaja frente a toda esta situación y lo hemos logrado en solo unos meses. Es impresionante como los seres humanos podemos cambiar nuestro comportamiento en tan solo unos meses, ¿no? Y debemos ser conscientes de que esta no es una situación normal, pues es la primera pandemia con Internet. ¿Pero qué significa eso? Te cuento. Desde que comenzó la pandemia pasamos más tiempo en redes sociales. Hemos cambiado la forma como nos comunicamos con nuestros seres queridos, como celebramos cumpleaños, como celebramos nuestras bodas. Somos más abiertos a comprar por Internet, incluso hasta las verduras. Somos más conscientes de nuestro bienestar y de nuestra salud. Y por eso priorizamos más en comprar este tipo de productos. Personas que jamás habían comprado por Internet, como nuestros abuelitos, comenzaron a hacerlo con la finalidad de resguardarse y sentirse protegidos. Y según encuestas, la mayoría de ellos no volverán a comprar en tiendas físicas, pues la experiencia de comprar por Internet ha sido mejor de lo que esperaban. Ahora, se supone que la pandemia nos ha obligado a separarnos, pero la verdad es que nosotros, en Reels for Marketing, pensamos que más bien nos ha acercado. Ahora hablamos más con nuestros familiares lejanos. Celebramos cumpleaños por Zoom. Estamos más alerta de lo que pasa a nuestro alrededor, porque la tecnología nos facilita la información. Y como toda crisis, también viene cargada de oportunidades. Todos tenemos ahora las mismas oportunidades de comenzar desde cero. El terreno se niveló para todos y debemos aprovechar las tecnologías para emprender nuevos proyectos, para innovar y hacer cosas nuevas. Nuevos hobbies, nuevas oportunidades, nuevos estudios. Estamos en un contexto global donde los consumidores como tú y como yo demandan soluciones innovadoras y diferentes. Y solo los que pueden ver esas oportunidades podrán lograr grandes cosas. Gracias por acompañarme hoy, yo soy Andreina de Reels for Marketing y nos vemos pronto.